¡Que saquen esa antena! ¡Que saquen esa antena! ¡Que saquen esa antena! ¡Señor Alcázar tiene que hacer que se repite esa antena! ¡Que saquen esa antena! ¡Que saquen esa antena! ¡Que saquen esa antena! ¡Que saquen esa antena! Sus platas se van. Pero no viven acá los moradores, mis vecinos que viven acá. Que ellos son los perjudicados. ¿Cuándo se instaló esta antena, señor? El día viernes de la semana. El día viernes. Yo recién llegué con el permiso. Y yo siempre vengo acá a pasar con mis hijos, a pasar un día, a bajar, cuatro días. Pero yo no quiero eso. Después venir mañana más tarde y esos cuatro días, en vez de pasarlo bien con mis hijos, pues tienen que llevarlos al hospital de repente. Eso no puede ser. No por uno. Uno está grande, ¿no? Por las criaturas. Que ellos van a crecer y esto a posteriores va a repercutir. De enfermedades, ¿qué puede ser? El alcalde del distrito de Tustanjaya, ¿qué es lo que ha dicho? Ya tenemos documentación. Tenemos documentación, unas firmas. Memorial. Memorial que vamos a ir y a presentarnos. Que el señor alcalde, que ellos nos escuchen y nos apoyen. Que nos apoyen. Nosotros no estamos en contra de la pollería. Para cambio. Pero esto es una reacción. No le ha afectado. Afecta cinco o seis metros. No. A la redonda. Mi casa es allá. Tengo hijos. Por eso es mi protesta. Por eso quiero que esto no debe estar ahí. ¿La empresa no le comunicó que... No. A nadie nos ha comunicado. A nadie, a nadie, a nadie. Vienen y ponen. Y ahora lo ponen de noche a la mañana. En las noches, en la madrugada, cuando uno está durmiendo. Ellos lo ponen. Todo el día. ¿Tú tres? ¿Ustedes al levantarse se dieron cuenta que la delincena ya estaba? ¿Se dieron cuenta que estuvo ahí? ¿Y acaso el alcalde vino o esto? ¿Que vamos a poner esto que esto con lo otro? Nada. ¿No fue un toco con los vecinos, nada? Nada. Eso lo pusieron a la madrugada. De repente... La señora lo agarró de la noche a la mañana. De repente esto lo está haciendo lucramente. No va a lucrarlo. De repente mil dólares mensual. Depende de un contrato por diez años. De repente... ¿De qué empresa estamos hablando, señor? Creo que es de... Desconocemos... Pero de todas maneras es una torre, mire. ¿Entiendes? Alguna antena de veto. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Justamente está el carro de movilizar, mire. Acá hay una documentación. Estamos en una firma de todos los vecinos. De repente no están todos, por motivo de trabajo que no pueden estar acá. Por motivo de... Mire, está en la documentación. Hay firmas. Hay firmas, mire, señor. Hay firmas. Y esto es firma. Mire, mire las firmas. Mire. Porque todo está en desacuerdo. Y eso no puede ser. Está fundamental. No puede ser. Y como lo vuelvo a repetir, esto lo hacemos por nuestros niños. Bastante firma. Por nuestros niños. Vamos a seguir... Atentando con la vida y la salud de nosotros. La arte. Acá hay colegio. Acá cerca hay un colegio. ¿Cuántos niños estudian? ¿Cuántos niños? Jardines. Mi hija estudia a tres cuadras. Jardín. ¿Qué medidas van a tomar si no retiran las antenas, señor? Mire, nosotros no... Mira, yo no soy ni un matón, ni un... Nada por el estilo. Pero esto me incita a que yo o los vecinos o esto, tomar otra medida. Tienen que sacar a la señora esa antena. Espero, espero que nuestro reclamo sea escuchado y todo sea legal. Pacíficamente. ¿Han dialogado con los propietarios de la casa? No se puede dialogar. Dice, hagan lo que quieran, la tela no se va a salir. No van a salir de acá. Bueno, así es. Conocido del alcalde. Conocido del alcalde. De repente dice. Conocido del alcalde. Acá de repente hay... No, no, que yo pago acá. De repente acá... Eso no queremos. O sea, nosotros no queremos llegar a mayores. Nuestro reclamo es eso. Acá nadie es matón. Acá nadie es... Nadie es nada. Amigo, cuando esta pollería era más que de adobe, que era así, una pollería de adobe, ellos construyeron. Todo el desmonte lo dejaron acá. Que dijeron que... El señor dijo... ¿Este es una avenida? Una avenida limpia. Miren, miren, miren. Miren cómo está. Y el señor dijo, yo lo sacaré cuando yo quiera. Cuando yo quiera. No, es que no puede ser esa cosa. No puede ser. Ya tiene tres pisos el esto y no saca su desmonte. No saca. Queremos que saquen esa antena, señora. Queremos que saquen esa antena. Acá no queremos problemas. No estamos en contra de su pollería, de nada. ¡Que saquen esa antena! ¡Que saquen esa antena! ¡Que saquen esa antena! El señor Alcázar tiene que hacer que se repite esa antena. ¡Saquen esa antena! ¡Que saquen esa antena! ¡Que saquen esa antena! ¡Que saquen esa antena! Gracias.